Tras haber realizado en Granma la capacitación del personal de salud para prevenir y enfrentar el coronavirus, hoy en todos los municipios de esta provincia se cumple un plan emergente para vigilancia y asistencia médica. El doctor Ciro Estrada García, director de salud provincial, aseguró en horas recientes que en la provincia existe un equipo sanitario que lleva un control estricto en frontera. Sobre todo a nivel del aeropuerto internacional Sierra Maestra, que es por donde recibimos un flujo importante de turistas, sobre todo de Canadá, pero además de eso existe un control estricto de los viajeros internacionales que entran a nuestra provincia, díganse en casas de renta, visitas de familiares y demás. Una de las medidas ante el riesgo es el aislamiento. En Granma los pacientes que llegan a las instituciones de salud refiriendo síntomas de enfermedades respiratorias son atendidos en un espacio diferente al resto de las emergencias médicas y si se requiere son vigilados en locales con capacidad de aislamiento que ya están creados en los municipios. Los 28 policlínicos, los 10 hospitales que tiene la provincia, cuentan con los cuerpos de guardia para el tratamiento, o sea, para el diagnóstico de los pacientes con enfermedades respiratorias agudas. De aparecer algún paciente sospechoso, este paciente se remite al centro provincial de aislamiento y aquí se toma la conducta en dependencia de los resultados de las pruebas que se realicen al efecto. La sala 1J del hospital Carlos Manuel de Céspedes también se acondicionó para el aislamiento. En este momento se vigilan allí pacientes cubanos que viajaron al exterior y al regreso refirieron síntomas respiratorios, pero ninguno ha sido diagnosticado como positivo al virus. De cualquier manera se sigue el protocolo y se extreman medidas. Si algún familiar desea traerle algo, debe ser algún alimento desechable que una vez que entra a la sala no retorne, o sea, ya eso se empaqueta en bolsas y eso se desecha. Este es el flujo que está establecido para ello. El personal médico tiene un flujo establecido de la parte detrás de la sala, o sea, para evitar cualquier tipo de contaminación. Estas medidas reafirman la solidez de nuestro sistema de salud y la preparación del personal asistencial, una fortaleza de este proyecto social cubano. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.